Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo y se han tenido que evacuar dos urbanizaciones cercanas a la fábrica en prevención por el humo que hay en la zona. Y allí, en esa zona, está nuestro compañero Diego Velázquez. Diego, ¿cuál es la situación en este momento? Pues sí, era la que tú apuntabas en un principio. Un portavoz de la familia Ibarra nos ha dicho que el fuego ya está más estabilizado, que se ha establecido un cortafuegos en el interior de la fábrica. En cualquier caso, se mantiene esa columna de humo negro visible desde toda la ciudad de Sevilla porque se corresponde con la quema de cuatro contenedores de aceite que están en el exterior, aunque el fuego afecta al resto de la fábrica. Han sido desalojadas, como apuntabas, dos urbanizaciones, pero otras también han sido advertidas de que pudieran desalojar en caso de que hubiese una variación del viento. Recordemos que esta fábrica es la más importante del grupo Ibarra en España. Emplea 175 trabajadores. Se dedica a la fabricación de salsas, mayonesas y aceites. Mañana a las 10 se reúne el comité de crisis de la empresa para evaluar los daños, aunque ellos tienen la intención, según nos ha confesado este portavoz, de reabrir la fábrica y de hacerlo cuanto antes. En estos momentos hay unos 50 bomberos trabajando y todo el personal de protección civil de Sevilla.